Mire, ya se lo adelantábamos, vamos a escuchar estas declaraciones de verdad lamentables, retrógradas, las hizo un profesor además universitario durante una clase en línea y es que en vez de condenar la violencia feminicida, optó por hacer según él una recomendación. Vea nada más. Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se evidenciaron y acusaron de misófino y sexista a un profesor de medicina, quien señaló que si las mujeres no saben cocinar, ¿para qué se casan? Yo no sé, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje, no tenga cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar, a casarse. Una de las alumnas lo contradijo y destacó que para ella, la recomendación debería de ser no perder la cordura. ¿Sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas? A ver, no te entendí. Sí, o sea, la recomendación, ¿no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas? Bueno, esa es la tuya, la mía es aprender a cocinar. Al respecto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes señaló que repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia, y tomó cartas en el asunto, por lo que anunció la suspensión del profesor. Visitó al decanato al que pertenece este profesor que lo suspendiera de inmediato de toda actividad en el centro al que pertenece. Los alumnos y alumnas saben perfectamente ya, porque también ya les informamos, que el profesor ya no les da clase. La próxima semana se podrá tener la resolución definitiva del caso. Tenemos que respetar, así como de las personas denunciantes, también de quien es denunciado, tenemos que respetar sus derechos constitucionales, ¿verdad? El profesor tenía otra denuncia por hechos similares, pero no tan graves en el 2018. Para Imagen, Carla Méndez.